¿Cuál es el proyecto para este mes de octubre, que es el mes Rosa? ¿Vos con tu equipo qué estás preparando para este año? Bueno Blanca, como puedes ver, estamos aquí con algunas mujeres, varias otras ya se fueron y estamos preparando nuevamente una acción solidaria que se llama Octubre Rosa Solidario y estamos reunidas nuevamente este año juntamente con varios médicos, varios especialistas en el área de la salud aquí de la ciudad, preparando un día muy especial para las mujeres menos favorecidas de nuestra sociedad. El año pasado mucha gente acompañó, ustedes también estuvieron con nosotros y este año va a ser aún más bello este evento porque estamos ahí con varias médicas, varias ginecólogas, varios profesionales de belleza que están uniéndose a nosotras para hacer este evento tan lindo y tan importante en nuestra ciudad. Y estamos ahí contando nuevamente con el apoyo de toda la ciudadanía, de todas las personas de buena voluntad para unirse a nosotras para preparar esta hermosa fiesta para las mujeres menos favorecidas. Bueno, realmente los eventos siempre o las ideas comienzan bien pequeñas, ¿no? Y cuando hay realmente un interés y también un trabajo de equipo, esto crece. Este año está marcando la diferencia con respecto a otros años, por ejemplo, la cantidad de gente, de mujeres que participan como a sí mismo, la cantidad de personas que apoyan de alguna manera. Así es, Blanca. Ahora la gente ya conoce esta acción y están sumándose. Estamos muy felices con la respuesta del pueblo, de la ciudad y también de las mujeres beneficiadas. Porque así, conforme hicimos el año pasado, nuevamente se hace este año visita en las casas de las familias que son menos favorecidas y estas mujeres ya nos esperan, ya están contando con esta visita. Ellas saben que para participar de este acontecimiento, ellas tienen que ser escritas por alguna mujer de nuestro equipo de trabajo. Las voluntarias nuestras se van en las casas, hacen las inscripciones para que ellas puedan acceder a estos análisis clínicos, a todo el chequeo médico. Se hace la ecografía mamaria, la ecografía abdominal, todos los análisis clínicos también para hacer un chequeo completo, totalmente gratuito. Entonces, ellas ya esperan por este día, ya esperan por esta visita. Y eso nos deja muy felices por saber que ya este acontecimiento ya se volvió algo conocido y esperado por las personas, tanto por las personas beneficiadas y también por las empresas, los comercios, la gente de la ciudad. Todo esto, más allá que demanda el tiempo de cada una de las empresarias, de las personas que están aquí, también demanda, tiene un costo operativo. ¿Cómo lo hacemos o cómo se hace para solventar ese costo operativo? Y si de alguna manera, Verita, se necesitan más cosas, más ayuda. Así es, Blanca. Este evento es realizado con la ayuda de todas las personas de la ciudad. La gente suele donar alimentos, gaseosas, jugo. O otras personas aportan algo en dinero porque es una fiesta grande que involucra muchos gastos. Y nosotros, como voluntarias, siempre estamos golpeando puertas, pidiendo la ayuda de la gente. Pero sí es un evento que se realiza con la ayuda del pueblo, de la ciudad, del pueblo de buena voluntad. Tanto en alimentos, cuanto las peluqueras, por ejemplo, de nuestra ciudad, vienen, hacen todo lo que es corte, brash, hidratación en los cabellos, totalmente gratuito. Los médicos también se donan por completo para este acontecimiento. Y la gente de la ciudad nos ayudan también con alimentos, con donaciones de premios para el sorteo. Premios estamos necesitando muchos porque se hacen muchos sorteos durante el día. Ellas tienen actividad el día entero. Y necesitamos premios para sortear. Esa es una necesidad bastante grande en este momento. ¿Cuáles son las condiciones que ustedes o que los doctores necesitan para ser atendidas las mujeres? ¿A partir de qué edad? Por ejemplo, ¿puede venir una niña, una niña de 16 años, hacerse atender para prevenir algún tipo de enfermedad? Sí, Blanca. Nosotros, hay varios criterios que se evalúan cuando visitamos la familia. Y sucede de haber casos de personas muy jóvenes que tienen alguna sospecha y entonces escribimos y los médicos sí atienden. No hay exactamente una edad que digamos así, de tanto a tanto, sino que más vemos la necesidad de cada mujer. ¿Qué día va a ser? Y si la gente quiere donar premios en este caso o eventualmente efectivo para ayudar a los insumos de otro tipo, ¿cómo pueden hacer, Verita? Bueno, estamos ahí, somos un grupo grande de mujeres que están trabajando para esto. Son muy conocidas en la ciudad, entonces podemos dejar incluso aquí un número de teléfono, un Instagram también, que la gente pueda entrar en contacto o directamente aquí en la clínica. El evento se realiza en la clínica Bioforma, aquí en el centro de la ciudad, en frente a la iglesia matriz y también los atendimientos van a estar en los sanatorios. Son diferentes sanatorios que están ayudándonos y van a atender ahí en los consultorios médicos mismos. Y las personas que quieren donar pueden traer aquí en mi local, que es la clínica Bioforma, o entrar en contacto con el número de teléfono que vamos a dejar y estaremos yendo hasta la persona para retirar o pueden nos traer aquí también. Quiero agradecer, Blanca, a vos que siempre nos está apoyando, a toda la ciudadanía, los medios de prensa, las influencers de nuestra ciudad nos ayudan muchísimo, a todas las mujeres que se sumaron para esta acción, a las empresas que nos están ayudando, en fin. A los hombres también, ¿aló? A los hombres que de otra manera, los esposos. Es un evento para mujeres, pero hay hombres también que nos ayudan, nuestros esposos nos ayudan muchísimo. Hay varios médicos que están ahí por detrás también de todo lo que va a pasar, que están aportando su granito de arena, los dueños de sanatorios, los dueños de laboratorios, de análisis clínicos, en fin. Hay un montón de gente ayudando para que esto siga, para que cada año pueda aumentar aún más. Gracias a la ayuda de todos, podemos seguir cada año siendo mejor. En esta edición vas a estar animando, pero me encantaría conocer cuál es el programa que va a ser para ese día, porque hay muchas cosas por hacer, se habló de la atención médica, estudios especiales, pero yo sé que hay otra actividad que es muy atractivo para las mujeres y para todos los que participamos allí. Muy bien, nosotros tenemos programado, Blanca, empezar a partir de las seis y media de la mañana, ya nos reunimos acá, el grupo organizador, ¿verdad?, para dar inicio a las actividades, y esperamos ya que para esa hora ya empiecen a llegar las mujeres, porque... Siempre empiezan temprano. Y llegan temprano, están tan ansiosas por ese momento cuanto nosotras, ¿verdad? Entonces ellas llegan tempranito, traen su mate y ya se ponen a esperar para que podamos dar inicio a las actividades y dar seguimiento después con la caminata, que es tan linda, tan animada. Sí, sí, la gente se prende y este año también hicimos algunas invitaciones especiales a grupos que se van a estar sumando. O sea, la idea es abrillantar y que a través de eso podamos llegar cada vez más y llegar no solamente a las mujeres necesitadas, sino que también a través de nuestro mensaje a toda la población. Bueno, vas a estar animando. Vamos a tener música. Sí, sí, vamos a tener música. Y ponemos un buen año pasado, ¿verdad? Sí, sí. Con cursos de... Nuestro amigo Neguinho va a estar ahí siempre, como siempre al frente ahí del equipo. Él siempre tiene buen gusto y pone música muy animada, porque la idea es que sea algo muy feliz también. Y sí, vamos a tener sorteos de premios, que juntamos muchísimos premios. Pero faltan más. Faltan más. Nunca es de más. Así que todos los que quieran colaborar, seguimos recibiendo premios. Y sí, vamos a tener juegos, vamos a tener dinámicas, vamos a tener desfile. El año pasado, a medida que las chicas se iban atendiendo con la peluquería, hacíamos un desfile, nosotras solemos decir que no cuidamos apenas la salud física de esas mujeres, sino que también su salud emocional, espiritual, mental, su autoestima. Entonces, en realidad, con ese trabajo trabajamos varios ámbitos, lo que es muy importante también. Más allá de tener esa necesidad de ser atendida, ella era como que hubiera un día de vacaciones. Eso se reflejaba en ellas. Sí. Y yo creo que para este año deben tener esa misma, digamos, esa misma ilusión, ¿verdad? Exacto. Ellas vienen ya, yo digo, mentalmente preparadas para divertirse, para pasarla bien, para que vayan a sus casas con ese ánimo renovado, también que lleven a su familia esa alegría que ellas viven en ese día acá. Sabemos que por el público que pretendemos llegar, tienen quizás a veces pocas oportunidades de participar o de obtener algo así, un tipo de servicio que brinda. Tanto es la parte física, atendimientos, como también la diversión. Entonces ellas disfrutan Blanca de cada segundo que están acá, se ríen, juegan, hacen amistad, comen bien, pasan bien, incluso crean nuevas amistades, crean nuevos vínculos y nosotras empezamos a formar parte de esos vínculos que ellas crean. Entonces es muy lindo, particularmente el año pasado, digamos que yo amplié un poco mi campo de amistades porque uno se encariña por ellas, ellas se encariñan por uno y es muy lindo. Los premios, nosotros solemos decir que todo lo que venga es bienvenido. No importa el tamaño, no importa el valor, no importa la cantidad, lo importante es compartir porque ese momento es hacerle llegar un mimo, algo que les haga sentir bien y que les haga sentir feliz y eso ellas llevan a su casa y yo creo que ellas recuerdan ese momento por mucho tiempo gracias a ese momento, ¿verdad? Ese recuerdito. Y sí, agregar dos cositas. Primero, es volviendo a recalcar lo que mi amiga Vera dijo, que es el agradecimiento a todos los que ya se sumaron y que se siguen sumando, que es muy importante. Y acá levantar una vez más nuestra petición de colaboración y no solamente también con premios, sino que con unirse a nuestra causa, pueden venir a participar con nosotros de la caminata, si quieren preparar cartelitos, traer globos, traer flores, traer su buen ánimo, traer su buena vibra, su buena onda. Eso es lo importante. Nuestra caminata se realiza en la avenida 14 de mayo. Así que cuando escuchen un ruido de música y batuque y fiesta y alegría, somos nosotras y pueden unirse. Sí, pueden unirse. Serán todos muy bienvenidos a nuestra confraternización por el mes de las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos.